Fuera de España, dos policías han resultado heridos esta tarde en Washington después de que un vehículo embistiera un puesto de control situado junto al edificio del Capitolio. El conductor habría recibido varios disparos y está detenido en el hospital, aunque según algunas informaciones podría haber muerto. Otras fuentes apuntan a que el sospechoso llegó a apuñalar a uno de los agentes. Por seguridad, la zona está acordonada y se ha cerrado el Capitolio, sede del Congreso estadounidense. ¡Gracias!